La dramática y dolorosa realidad está atravesando la familia de Facundo. Recordamos este joven de 17 años que perdió la vida en un hecho de tránsito trágico. Una historia compleja, sin intentar ponernos a la altura de la familia, porque decíamos hoy que sin descritir el dolor, realmente la pérdida de un hijo en esas condiciones aún es una situación súper traumática. Pero obviamente de esta historia surgen otros cuestionamientos que tienen que ver con los controles, con las situaciones que se dan en el tránsito y los motociclistas que están a merced del destino. No es el primero este fin de semana, también murió otra persona cuando dos motos chocaron, murió horas después en el hospital y Facundo fue una víctima más. Hay que remarcar el dato, el conductor del auto estaba alcoholizado y está libre por decisión de la justicia. Es por eso que la familia está reclamando que se tomen medidas necesarias y el sábado van a hacer una manifestación en la Plaza Rivadavia. Bueno, Facundo venía para acá, de la casa de un amigo. Adelante de él se ve un móvil de una empresa de seguridad y un taxi. El primero que venía en esa fila, digamos, era el móvil de la empresa de seguridad. Ve un auto que viene en contramano, o sea, ahí hay dos carriles porque es una ruta vieja con doble línea amarilla. El auto venía por el carril contrario, opuesto a ello. Se tira la banquina, el móvil de seguridad. Mira por el retrovisor, ve que el taxista hace lo mismo que se tira la banquina. Este hombre seguía por el carril contrario. Y bueno, después escucharon ellos como un ruido, una explosión que fue el choque con Facundo. ¿Alguna persona de esta familia se comunicó con ustedes? ¿El propio hombre? No, no, no. No hubo comunicación ni nada. No. ¿Se acercó a ustedes? No, no, por suerte no. Es más, a él le borraron el Facebook, o sea, como que lo han querido ocultar también. ¿Saben judicialmente cómo es la condición de esta persona? Si está detenida, si está en libertad. No, no, él está en libertad. Él es empleado del municipio de Punta Alta. Por lo que leí, es administrativo en el Consejo Deliberante de Punta Alta. No tenemos, y es miembro del Rotary Club de Punta Alta, miembro de la comisión del Rotary Club. Ninguna de esas dos instituciones salió a decir nada, como tampoco salió nadie del gobierno de Bahía Blanca a decir nada. No hay control de entrada y salida de la ciudad. Esta persona viene de otro lado, mata, se va, él está ahí en Punta Alta, viva la pepa. Y el intendente de Bahía no hizo nada, está preocupado por los milles, por la jineteada, por todo. Para todas esas cosas sale al instante. Para esto, se borró. ¿Qué sensación tienen de esto que están viviendo? La verdad, que da indignación, porque vos, nosotros buscábamos inculcar la Facundo de que si conducía, no tomara. Y termina siendo que un tipo de 41 años, no es ni un chico, ni un adolescente que está aprendiendo de la vida. Es un hombre de 41 años, que tiene familia y salió a matar, porque cuando se subió al auto, subió borracho. ¿Van a hacer una manifestación? No sé si tienen la fecha al lugar exacto, pero si quieren comunicarlo. Lo vamos a hacer el día sábado a las 6 de la tarde, en la Plaza Rivadavia, nos vamos a juntar para pedir justicia por pago.